Bueno, buenos días, muchas gracias por la presencia, como siempre tan amables. Y el motivo de la cita de hoy es poder informarlos a ustedes e informar a toda la comunidad de San Javier que el día 4 de diciembre próximo cumple 150 años de su fundación, la colonia francesa. Y como la colonia francesa pertenece al municipio de San Javier, es de ahí que desde la Secretaría y junto a referentes de la colonia, estamos trabajando en realizar un acto formal con distintos tipos de actividades aparte del acto formal. Y bueno, y de ahí es que es esta convocatoria como para informar un poquito qué es lo que se va a hacer. El acto protocolar va a ser a las 9 de la mañana con presencias de banderas y autoridades, y público en general, que para eso es que estamos invitando. Y está con nosotros y nos acompaña Aide Minuti, que ella es una referente de la colonia y es hija de nieta de inmigrantes y por eso nos va a hacer más o menos un poquito una reseña de lo que se va a hacer y de lo que fue la colonia. Bueno, muy buenos días a todos. Y en primer lugar, también como dice Virginia, agradecer a los medios porque gracias a todos ustedes podemos difundir este acontecimiento que va a suceder en la colonia el día 4 de diciembre. Y también acá Virginia, que se ha puesto en campaña de todo esto y entre todo un conjunto de personas que formamos una pequeña comisión para organizar porque es un festejo que sí o sí hay que organizarlo. Así que nosotros lo que queremos es más que nada invitar, hacer la invitación masiva en general a toda aquella persona que está viviendo en la colonia o que ha tenido sus raíces ahí o que quizás muchas veces tiene conocidos que se han ido a otros lados. Y este va a ser el único medio de invitación. No se va a mandar tarjetas a todas las personas que han habitado porque a lo largo de 150 años son muchísimas las personas que han pasado que por supuesto ya no están más, pero también que han emigrado ya sean los jóvenes que han nacido ahí en ese lugar, han emigrado por razones de estudio y de trabajo. Y también queremos que esto se extienda gracias a los medios que tienen ustedes y a todo que se vaya transmitiendo de una manera u otra. Es un acontecimiento que realmente, no sé si será porque yo soy, como dijo Virginia, descendiente de personas inmigrantes, que los llevo con mucho afecto, con mucho amor porque ver que todos esos inmigrantes se vinieron de otro país buscando alimentar a su familia, buscando trabajo, sin conocer a nadie e hicieron patria en esa porción de nuestro San Javier. Así que esa, más que nada, la finalidad es la invitación. Una invitación que participen todos los que quieran ir. Como dijo ella, va a ser en la Escuela Provincial Nº 6085, Inés Álvarez, que queda en colonia francesa, distante a 2,5 kilómetros de la ruta número 1, acá al sur de San Javier. Así que esa es la invitación que hacemos. Y también, si pueden esto, quien tenga familiares que han estado ligados a esa colonia, que explayen la invitación para que pueda ser realmente un día festivo, el 4 de diciembre. Así que, más que nada, por eso decía que agradezco a ustedes, porque gracias a ustedes nos facilitan un montón de cosas. Y también quiero hacer extensiva la invitación para el 9 de diciembre, que va a ser la peña del Cisque Centenario, se va a llamar. Va a ser en el patio de la capilla. También va a ser algo muy familiar, muy íntimo, vamos a decir, pero están invitados todos a participar, vamos a ver, a estar un rato alegres, festejando dicho acontecimiento. Si bien el 4 también va a ser el acto protocolar, pero el 9 lo vamos a terminar con una peña. Así que realmente eso es lo que venía a exponer para que pueda ser transmitido a todos los demás. 4 de diciembre de 2017, a las 9 horas comenzaría el acto, en la escuela número 6085 de Inés Álvarez, de Colonia Francesa. Sí, 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 así que eso sería. Más que nada, muchísimas gracias a todos nuevamente. Fue una producción de Gigacom.